Bienvenido a la página oficial de la Alcaldía Municipal de Soacha. Realizando estos sencillos pasos, usted podrá consultar si tiene una obligación tributaria pendiente con el municipio por concepto del Impuesto Predial Unificado Vigencia 2013. Sin necesidad de hacer largas filas, hágalo desde la comodidad de su casa. Verifique que la Administración no haya iniciado un proceso de cobro coactivo por su deuda. Ingrese a la página web www.alcaldiasoacha.gov.co y ubique la imagen de facturas de mérito ejecutivo. Ingrese el número de cédula catastral de su predio, que lo podrá encontrar en un recibo anterior en la parte superior izquierda. Este número debe ingresarlo sin puntos, guiones o caracteres especiales. Luego de clic en Buscar. En caso de no conocer el número de la cédula catastral de los 25 dígitos del predio, dé clic en el documento Formato de Excel y descárguelo en su computador. Seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar, ya sea por el número de cédula de ciudadanía o matrícula inmobiliaria. Tenga en cuenta que si accede por la opción de matrícula inmobiliaria, debe ingresar los números que se encuentran seguidos del guión. Así, de esta manera, le aparecerá la cédula catastral de 25 dígitos correspondiente al predio. Recuerde que si usted es propietario de varios predios, debe seleccionar en la lista desplegable el número que desea consultar. Diligencia en el campo asignado para el número de cédula catastral del sitio web, el número de 25 dígitos que le arrojó el buscador del predio y dé clic en Buscar. Luego, descargue los archivos de mérito ejecutivo relacionados a su cédula catastral. Por último, verifique que la información descargada sea la de su predio en el buscador. Si usted fue notificado, acérquese a la Secretaría de Hacienda Municipal para mayor información. De esta manera, con el pago de sus impuestos, usted contribuye con el desarrollo del municipio. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Juntos formando ciudad. CC por Antarctica Films Argentina